...hubo hasta su planteamiento, bueno, de un cambio radical, es lo que ella plantea. De un cambio de que el otro sector, bueno, sencillamente... Pero Mara Corina es coherente con el error. Está bien, pero es coherente en su gestión. Ah, bueno, que es más seria que nosotros. Ah, bueno, pero entonces no te pueden decir hoy, yo me llamo Luis Parra y mañana tú me vas a decir, ¿cómo es que te llamas tú? Pedro, no, vale, yo me llamo Luis Parra hoy, mañana y siempre. El mayor activo de un político es su coherencia. No quiere decir que tú no te equivoques y si tú tienes que corregir y reorientar la política y repensarla, eso está en el camino y de eso hemos tenido ejemplos en el mundo entero. Pero el caso de esas primarias, nosotros fuimos con la intención y se lo hicimos saber a la comisión de primarias, que es gente honorable, gente respetuosa, es gente respetable, y se lo dijimos en nuestra comisión, en voz de nuestro abanderado. Mire, nosotros estamos aquí con la intención a ver si hay la posibilidad de que reflexionen, pero como vemos que ya ni siquiera reflexionan, que es el camino del sectarismo, de la exclusión, o sea, obviamente de aquel grupo que no entiende que la política va más allá para ganar en Venezuela y para construir ese cambio político, bueno, un entendimiento de todos los factores democráticos con grandeza. Y tú sabes por qué no hay confianza en los factores democráticos, ni mucho menos en el gobierno. Porque hay un artículo de la Constitución que hay que cambiar lo que radica en el problema político que tenemos en el país. Hermano, la reelección es definida. Mientras que tengamos ahí la intención clara de convertir a cada liderazgo y a cada partido político en una nueva hegemonía política como la que criticamos, como la que queremos deslindar, bueno, tenemos entonces que todo el mundo quiere ser, que nadie quiere participar. Pero ellos quieren hacer su primaria y yo voy más allá de eso, Kiko. Recientemente vi un movimiento que tú estabas diciéndome. Yo fui para la reunión. ¿Cómo es que se llama? Pongámonos de acuerdo. Veo el tema de las primarias, veo el planteamiento del Oxider y yo a todo esto todavía le busco una oportunidad. El que quiera hacer la primaria, que la haga. Si nos vamos a poner de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Si es el Oxider, es el Oxider. Pero que entendamos que al final del camino tenemos que poner primero a Venezuela por encima de todo. Sin chantaje, sin esa camisa de fuerza que la unidad. Porque en esa unidad hipócrita yo no creo. Yo creo en la unión de todos los sectores que estamos en crisis y queremos salir del país. Yo creo que es necesario organizarnos en el país. ¿Cuántos jefes de calle tenemos? Porque ellos también tienen un jefe de calle. Somos mayoría, pero no estamos organizados. Y para ganar elecciones tenemos que organizarnos. Tenemos que volver a conectarnos con la gente en la calle. Yo permanentemente ando en la calle. Ahora fíjate. Y entender que es la vía del voto la única herramienta. Ahora, somos mayoría. La oposición no es mayoría hoy en Venezuela. Cuando yo te digo mayoría no es la oposición, yo no te hablo de la oposición. Tú revisa cualquier encuesta. Bueno, vi una gente, ahorita una encuesta de More Consulting, creo que... Sí, pero eso es una encuesta dudosa. Está bien, pongamos esto, pero son siempre puntos de referencia, porque al final de cuentas siempre tiene su grado de inconformidad, de interrogante. Pero siempre aparece ahí, latentemente, la gran mayoría de este país quiere cambio, quiere salir de la crisis y quiere vivir en paz. Yo creo que ahí está reflejado en los números. Entonces, la dirección política de la que tú hablas, si no se construye, hermano, estaremos condenados nosotros al fracaso. Mira, esa encuesta... Una dirección política inteligente. Exacto. Mira, esa encuesta pregunta, porque yo te digo que es dudosa. Primero, Maracolina, el Conde sale muy bien, pero Maracolina le gana en casi todo. Pero fíjate, le preguntan a la gente, ¿cómo se informa usted? Y empiezan a salir... ¿Los canales de información? No, los canales genéricos. Bueno, los medios de comunicación, mejor. Fíjate, los canales genéricos comienzan a aparecer con mucha fuerza, Venevisión, Televen, etc. Bueno, en los sectores rurales, 6% apareció en las radios. Pero esos son canales de entretenimiento, no son canales de información. Y cuando le preguntan... Los medios. Fíjate. El Instagram, dijeron. Ajá, por cierto, ¿a quién se informa en el Instagram? Nadie. Bueno, ellos hablan de noticias y obviamente... Pero ahí tú le ves la falla porque cuando ves en Venezuela, las redes sociales están entre el 15% y el 25%, porque se redujo por la plata, porque cada vez que tú utilizas mega tienes que pagar. Y entonces aparece ahí el 38%, eso es mentira, porque las redes están en las principales ciudades, pero en la mayoría del país no están, por el tema económico. Entonces, hay detallitos ahí que tú dices, ay, esto es una encuesta de estas de teléfono. Bueno, por supuesto, es que ellos te dicen claramente porque ellos no tienen estos dos días... Ah, es una encuesta clase media. Ellos tienen una base de datos importante. Es una encuesta clase media. Pero es un punto de referencia, al final de cuentas. Todos son buenos. Era lo que estamos hablando. Pero, pero... Era lo que estamos hablando. Hemos tenido la opinión de muchos economistas para salir del tema económico. Pero si no hay indicadores reales que el Banco Central de Venezuela diga, mira, esto es lo que está ocurriendo. O sea, no vamos a salir nunca de este entramado donde estamos. Entonces, hay que poner primero el país. Mira, antes de la primaria, antes del Oxide, antes de cualquier candidato y la aspiración del gobierno. Hermanos, necesitamos hoy que Venezuela recupere, por ejemplo, a través de sus funcionarios públicos, el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Que el salario está pulverizado. Que la inflación podamos corregirla. Aquí hablan de una inflación de casi 400%. Para ti, ¿cuál es el salario mínimo que debería ser otorgado ahorita a los maestros o propuestos? Es que yo ni siquiera creo en salario mínimo. Ajá. Yo creo en lo que dice, obviamente, la discusión de fondo. Tú tienes que discutir con tu patrono, obviamente, qué necesita tu trabajador para estar bien. Eso no es lineal, porque primero, no son las mismas necesidades de un trabajador de la ciudad que las necesidades de un trabajador del campo. Ni son los mismos medios que utilizan en sus labores, prácticamente, que necesitan, prácticamente, cubrir esos gastos. Entonces, hay una distorsión allí que tiene que yo realmente ir a profundidad, pero con sinceridad. Lo que establece la Constitución es un salario digno, artículo 91. Esos derechos laborales y la progresividad de esos derechos. Bueno, aquí el gobierno tiene que entender que tiene que volver a discutir los convenios y contratos colectivos. Ah, partiendo, que no tenemos plata, que no es la causa, las sanciones. Yo sé que las causas no son las sanciones. Aquí hubo miles de millones de dólares que se despilfarraron, que se los robaron, que se confiscaron. Y esa crisis preexistente hoy nos tiene aquí. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a salir de esto? Yo le digo, aquí hay que generar, en principio, ya calientico, un gran acuerdo humanitario, una tregua por la vida. Esos capitales, traerlos plenamente al servicio de lo que es ese aumento general de sueldos y salarios. Y que los empresarios empiecen a ver. Escuchaba con detenimiento la intervención de uno de los participantes en ese diálogo que se dio con la OIT allá.